De pie la madre dolorosa, junto a la cruz, llorosa, mientras pendía el hijo, cuya anima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito, languidecía y se dolía. La piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo, ¿qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando con su doliente hijo? Por los pecados de su gente, vio a Jesús en los tormentos, y doblegado por los azotes, vio a su dulce hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. Oh, madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón, de tu hijo malherido, que por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo, mientras yo esté vivo. Junto a la cruz contigo quiero estar, y contigo asociarme en el llanto, es mi deseo. Virgen de vírgenes, reclara, no te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas. Haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu hijo, para que no me queme en las llamas. Defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Cuando Cristo haya de irme, concédeme que tu madre me guíe, a la palma de la victoria. Cuando en el cuerpo sea muerto, haz que el ánima sea dada, del paraíso la gloria. Amén.